Entonces, cuentavientes, no se vayan. Hacemos una pausa rapidísimo y volvemos en dos minutos. Marta. Marta. ¿Cómo rapidísimo? Tres horas de radio, conferencias, entrevistas, portadas, tus revistas, febuqueas, tuiteas. Hija, basta. Ya. Te urge viajar. No podemos estar así, hija. Bueno, ya. Ok. Si alguien sabe lo que necesitas, eres tú. Hazte caso y date un descanso. Porque después de tanto trabajo, mereces una recompensa. Disfruta de inolvidables experiencias en nuestros hermosos destinos. Porque en este país, tenemos de todo y para todos. No esperes más. Vete de vacaciones. Porque a ti, te urge viajar. México. Vívelo para creerlo.